Si eres deportista o haces ejercicio de manera frecuente, este vídeo te va a interesar muchísimo, así que quédate hasta el final. Soy Lorena Romero, nutricionista. Bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy explicaré cuatro errores sobre nutrición y deporte, así podrás evitarlos desde hoy. Si bien hay importantes diferencias entre deporte y ejercicio y entre un deportista de competencia y una persona que solo se ejercita regularmente, en este vídeo explicaré errores que aplican para ambos casos. Número 1. Creer que el deportista puede comer de todo. Muchas veces escucho que como uno se ejercita o como uno es deportista, puede comer de todo porque no va a engordar. Pero lo cierto es que es justamente lo opuesto. El deporte y ejercicio requieren disciplina para obtener resultados y la alimentación es parte de ello. Si bien un deportista al comer comida chatarra no va a engordar, está recibiendo nutrientes de mala calidad que van a afectar negativamente su desempeño deportivo, que es lo que realmente importa. Número 2. Creer que los suplementos de proteínas son indispensables. Se piensa que los deportistas viven de proteínas y que sin ellas no podrán crear músculo o incluso que lo perderán. Es más, se llega a pensar que todas las personas que hacen ejercicio, incluso ejercicio moderado a ligero, deben consumir suplementos de proteínas. Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que lo que más importa es el balance. De nada te sirve consumir mucha proteína si te faltan los demás nutrientes que te ayudarán a procesarla y utilizarla de manera efectiva. Además, consumir proteína en exceso, incluyendo suplementos, no es lo que te ayuda a crear masa muscular, sino el ejercicio mismo. Para complementar este punto, mira el video que tengo al respecto. El link está aquí. Número 3. No tomar en cuenta la digestión. Los humanos tenemos una capacidad limitada de energía y la digestión utiliza más o menos un 20% de ella. Pero si tenemos mala digestión, estreñimiento por ejemplo, requerirá más trabajo y ya no usará solo un 20%, sino 30 o 40 o incluso más, restándole así energía para otras actividades, incluyendo el ejercicio físico. Además, ¿te imaginas ir a un partido, competencia o entrenamiento con malestar digestivo? Definitivamente no vas a rendir igual, así que empieza a cuidar tu digestión desde hoy. Y número 4. Creer que es necesario tomar bebidas rehidratantes. Me refiero específicamente a las comerciales. La principal razón es que están llenas de colorantes y aditivos que no son necesarios para nadie. Pero lo que sí es necesario es reponer los electrolitos y agua que se pierden a través del sudor. Por eso yo recomiendo prepararte una bebida rehidratante natural, compuesta de agua, jugo de limón o naranja, una pizca de sal marina y un poco de miel de abeja. Otra muy buena opción es el agua de coco, siempre y cuando sea natural. Incluso la puedes agregar a la preparación anterior para tener un extra de minerales. Para complementar este punto, recomiendo que veas el video que tengo sobre dos tipos de sed. El link está aquí. Eso fue todo por este video. Espero que esta información haya sido de mucha ayuda. Si te gustó, dale me gusta, compártelo y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Te espero en todas mis redes sociales y si te gustaría recibir asesoría nutricional personalizada y participar en mis cursos online, visita mi página web para mayor información. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! No va a poder formar músculo. Ok, incluso. Ok. Los humanos tenemos caramba. Guay. Eso fue todo por este... ¡Ay! Tengo hambre. Va a azotar mi barriga. ¡Ah! Finalmente. Me muero de hambre, honestamente. ni suerte.